dentro con el recalde, el rebote que le va quedando a Diego Godoy ahora Jiménez sale jugando desde el fondo Mateo Gamarra, descargando para Salcedo Saúl pelotazo largo de Salcedo por allí quiere poner el cuerpo pa' ahí va GOOOOOOOL GOOOOOOOL de Olimpia parece Guillermo Paiva gran pelota larga y cuanta maña de delantero de Paiva puso el cuerpo Paiva gran pelota larga y cuanta maña de delantero de Paiva puso el cuerpo, puso la carrocería y después sácate Paiva, el hombre del gol de Olimpia sí señor Paiva que se quiere ganar definitivamente el puesto Olimpia 1, Guaireña 0 Paiva, 28 minutos del primer tiempo buena asistencia de Salcedo pone muy bien el cuerpo Paiva para protegerse para que la marca quede detrás de él y saca un remate además certero por abajo de esos que son muy difíciles para los arqueros y marca el primer tanto del encuentro el gol de Paiva el gol de Olimpia Dieguito sí, el paranaense Guillermo Paiva que marca su cuarto tanto con la camiseta de Olimpia el segundo ya en este torneo apertura y es el goleador de Olimpia en este torneo y aparece Marco Gómez recalde Gorzusa Gorzusa y el envío para Silva la corre Alejandro a Silva enganchó Silva se mete Silva goleador de Olimpia gol de Olimpia goleador de Silva enganchó y fueron pasando y después la definió por arriba goleador de Silva que sacó la camiseta nueva y salió a encarar la tarde Alejandro Silva Olimpia 2 Guaireña 0 casi 37 minutos del primer tiempo con guapesa la definición la elección de Alex Silva al hacer el desenganche donde terminan chocando los hombres de Guaireña le queda el espacio a Alex Silva que se va recomponiendo y saca un remate ahí arriba imposible para Espínola es el 2 a 0 el gol de Silva Dieguito Alejandro Daniel Silva González marca su primer tanto en este torneo de apertura gol número 56 con la franja negra es el cuarto tanto que le marca a Guaireña y el tercero para Aguilar la gran salida para Olimpia la gran salida que favorece el equipo de Cano Gómez Mateo Mateo entregó esta pelota adentro le queda Lito Lito gol 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 de Guaireña aparece Lito Duarte el ídolo de la casa el hombre histórico regalo de Mateo Gamarra que venía bien en los cruces y en esta jugando saliendo por abajo se equivocó y grande Olió la macana Duarte se posicionó bien remató disparó Guaireña uno Olimpia dos sesenta y dos de partido cuando se dio cuenta del error ya fue a posicionarse porque sabe de esto Carlos Duarte sabía que iba a recibir la asistencia apenas recibió esa pelota se acomodó y sacó un remate totalmente certero para vencer al arquero se iba metiendo de a poco Guaireña en el partido necesitaba el gol y ahora hacía tiro de empate el gol de Lito el gol de Guaireña Diego Carlos Lito Duarte treinta y nueve años nacido en Mauricio José Troche acaba de convertir su décimo gol en primera división con Guaireña en cincuenta y cinco partidos que hombre Lito que ídolo de la casa que jugador haciéndolo goles haciéndolo goles a Olimpia a Cerro a todos los equipos a Cerro sí señor un histórico realmente gran pase ahora ahí corre el paiva ahí va ahí está para el tercero gol 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 de Olimpia aparece Guillermo Paiva Guillermo Paiva para decir la casa está en orden en carón se metió definió por abajo paiva paiva regreso a las cosas de su lugar cuando Guaireña se entusiasmaba con el gol de Lito perfectamente habilitado Paiva que vuelve a castigar el goleador que quería Olimpia el goleador que estaba esperando Olimpia Olimpia 3 con la cabeza con la cabeza definiendo con los pies para volver a mantener esa distancia de dos goles se viene en cambio el gol de Paiva Dieguito sí primer doblete de Guillermo Paiva con la camiseta de Olimpia es el goleador del torneo con la casaca franqueada tres goles tienen este campeonato llega a cinco goles con la franqueada